¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Siempre sonriente, siempre sonriente porque Jesús nos ama. No podemos esperar nada más. Que estoy amargada, que todo lo que pasa, que sufro tanto, tantas enfermedades, tantos dolores. ¿Cómo voy a sonreír? Sonríe porque Jesús te ama y ofrece su sacrificio, ese dolor al Señor. Y si no sufres así, va a ser doble sufrimiento, más amargura, más rabia. Nuestro tanto que si lo sufres en la sonrisa, en el amor del Señor, de repente ni vas a sentirlo. Y veamos hoy día en este caminar, hermanito, ya tres, cuatro días más, y viene el Señor a tu hogar, a tu hogar del alma, del corazón y de tu casa también. Y veamos qué nos dice hoy día en Romanos 12, 9. Normas concretas de conducta. Con él en la casa vamos a tener que tener esas normas de conducta. Y mira lo que nos dice. Que el amor entre ustedes no sea hipócrita. Aborrezcan lo malo y pónganse de parte de lo bueno. Palabra de Dios. Por ahí más adelante, o lo vimos y lo vamos a ver siempre, que el amor es el resumen de todo. El amor entre ustedes, entre todos, no dice, entre tu familia, con tus amigos, entre ustedes. No tiene que ser hipócrita, hermano. Sí, hoy mira cómo se quiere, hoy hay que le demuestre tanto amor, tan atenta, qué sé yo. Y fuera después, mira cómo era la pena. Y mira, ahora ya no tiene el puesto que tiene, entonces ahora ya ni siquiera la llama para saludarla. Porque ya no le interesa, porque ya no tiene el puesto que le da. No, tú amas por amor a Dios. Tú amas a la persona por lo que es, es la hija de Dios que tienes a tu lado. No por su carácter, no por lo que tiene, no por lo simpática, no por, no. La amas por ella. A mí, yo digo, si no me amaran por lo que soy, como ser humano, como persona, hija de Dios, hay gente que odia o ama. No amemos en el amor del Señor, como nos dice. No más concreta. Aborroscamos lo malo, sí, 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 hermanitos queridos, aborrecer lo malo. Todo lo que es negativo. Y en este minuto tantas cosas que nos dan, que lo malo lo ponen bueno. Y lo ponen tan así adornadito que lo encontramos exquisito. No, vayamos por lo bueno. Nos va a costar, sí, porque el mundo nos lleva a la idolatría, nos lleva al poder, a la droga, nos lleva a tener al orgullo, a la soberbia, que tú eres todo. Pero tenemos que parar, hermano. Tenemos que parar y a eso ponerle paz, ponerle amor, ponerle respeto, ponerle tolerancia. Ponerle el amor del Señor. Y eso es lo principal. Y veamos, ah, hoy día, ¿qué nos toca? Ya estamos terminando esto, sadornito. La felicitación de Navidad eres tú cuando perdonas y estableces la paz aun cuando sufras. Aun cuando sufras la paz. Ay, para que haya paz yo tengo que dejar de hacer esto, pero me gusta. Oh, no, vas a sufrir. Pero te vas a dar cuenta que poco a poco ya no vas a sufrir porque lograste la paz. Cuando perdonas. Cuando perdonas es la mejor tarjeta de Navidad. No sacas nada con escribir algo lindo. Precioso, te quiero, oh, y te recuerdo tanto si la tienes llena de rencor. Así que hoy día pidamosle al Señor que deseamos esa tarjeta de felicitaciones, perdonando a todas esas personas que a lo mejor tengo en el corazón. Cuando un hombre que no cree se convierte es Navidad. Cuando escucha la palabra del Señor es Navidad. Cuando nace la fe en un muerto corazón, esa vez de verdad es Navidad. Navidad de papel, Navidad de cartón, Navidad de estrellitas y lucitas de color. Esta es una Navidad de fantasías nada más, pero hay otra Navidad que es la de Dios. Cuando en una noche oscura brilla el sol es Navidad. Cuando nace la esperanza en el dolor es Navidad. Cuando brilla la ilusión en un triste corazón, esta vez de verdad es Navidad. Navidad de papel, Navidad de cartón, Navidad de estrellitas y lucitas de color. Esta es una Navidad de fantasías nada más, pero hay otra Navidad que es la de Dios. Cada vez que perdonamos a un hermano es Navidad, cuando dos que no se hablaban se sonríen. Esta es una Navidad que es la de Dios. Cuando muere el rencor para que nazca el amor, esta vez de verdad es Navidad. Navidad de papel, Navidad de cartón, Navidad de estrellitas y lucitas de color. Esta es una Navidad. Esta es una Navidad de fantasías nada más, pero hay otra Navidad que es la de Dios. Navidad de papel, Navidad de papel. Navidad de papel, Navidad de papel. Gracias por ver el video.